Eres tú mi herencia, mi porción, lo que había anhelado, lo mejor. En 1992, en las Olimpiadas de Verano en Barcelona, España, se desarrolló un certamen realmente con la participación de Derek Redmond, inglés, de una participación extraordinaria. Había salido de la zona de largada, pero justo antes de la zona de llegada, tuvo un estirón en uno de los muslos, lo que le impidió realmente ser uno de los primeros en llegar. No obstante, él se incorporó, trató de levantarse y trató de caminar. En eso, justamente, de entre el público, salta su padre y llega hasta él. Lo toma del brazo, lo pone sobre los hombros y realmente, en un esfuerzo extraordinario, Derek llega a la meta. El aplauso y la ovación de todo el estadio no se hizo esperar. Realmente, esta es una situación muy particular. Cuando nos establecemos metas, intentar forzarnos hasta el máximo para llegar a cumplirlas es el gran desafío. Con justa razón, Winston Churchill decía, las guerras no se ganan con abandonos. Usted está queriendo tirar la toalla, quiere abandonar la carrera, quiere estar dejándolo todo. Este es un mensaje que quisiera compartir con usted. La palabra de Dios nos dice que debemos correr todos y con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Las carreras se ganan con paciencia, con perseverancia, con insistencia. Por eso, corramos con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Ese es el gran desafío, correr con paciencia, con perseverancia y tener la seguridad de que Dios nos acompaña. Recuerde, con Dios todo es posible. Eres sombra en el desierto, agua y alimento.